¿Cómo me organizo mi tiempo para publicar dos vídeos a la semana en YouTube, un artículo cada miércoles en mi blog y además generar contenidos para mis redes sociales? En el vídeo de hoy te cuento cómo me planifico mi calendario editorial. Publico un nuevo vídeo cada miércoles y cada domingo, así que si no quieres perderte ninguno de ellos, suscríbete ahora a mi canal de YouTube. A mí me encantará verte en el próximo vídeo. Antes de planificar tu calendario editorial, te recomiendo que definas cómo quieres que contribuyan tus contenidos a cumplir tus objetivos y que además definas cuál es tu primer canal, tu canal principal y los canales secundarios. Hace relativamente poco tiempo publiqué un vídeo en el que te explicaba cómo hacerlo paso a paso. Te dejo el enlace justo por aquí y además también en la caja de descripción de este vídeo. Y ahora que ya tienes claro cuál es tu canal principal, ese canal en el que te quieres centrar, es hora de que empieces a trabajar en tu calendario editorial. Mi consejo es que a lo largo del mes vayas anotando todas aquellas ideas que vayan surgiendo, que vayas teniendo, para así no perderlas. Cuando hablamos de cómo potenciar nuestra creatividad a través de una serie de hábitos, te recomendaba que anotases todo aquello que se te ocurriese, tanto si era bueno como si era malo. Haz esto mismo con las ideas que tengas para tu blog, para tu canal de YouTube o para cualquiera de tus redes sociales. Haz lo mismo con las preguntas de tus seguidores y de tus clientes, porque la respuesta que le des a estas personas también puedes ampliarlas a través de un artículo en tu blog o de un vídeo en tu canal de YouTube y de este modo crear un nuevo contenido que será útil para otros miembros de tu comunidad. Para planificarme mi calendario editorial me gusta trabajar sobre papel. Antes lo hacía en un cuaderno, pero hace poco encontré este maravilloso planificador mensual en el que puedo anotar mis ideas en las hojas finales y también trabajar mes a mes en los contenidos de mi blog, mi canal de YouTube y mi academia de emprendedores creativos. En primer lugar, escribo los días del mes y utilizo post-its para añadir los contenidos. De esta forma, si tengo que replanificar, no tendré que utilizar goma de borrar ni tipex, tan solo tendré que cambiar de día el post-it y listo. Para seleccionar los contenidos me inspiró con las ideas que tenía anotadas al final de este mismo cuaderno y con los objetivos que tenga para este mes. Por ejemplo, si para el mes que viene tengo previsto el lanzamiento de un nuevo producto, que puede ser un curso online, planificaré dentro de este calendario editorial un artículo en mi blog y un vídeo para mi canal de YouTube en el que muestre cómo es este curso por dentro. Una vez que lo tengo todo escrito en mi planificador mensual, es hora de pasarlo a mi plantilla en Google Drive y así puedo acceder siempre a los contenidos que tengo previstos desde cualquier lugar. Si por ejemplo tengo un desplazamiento de 30 minutos en metro, puedo aprovechar ese tiempo para revisar en mi móvil, en mi plantilla de Google Drive, cuáles son los próximos contenidos que tengo que preparar, cuál es el siguiente vídeo que voy a grabar o el siguiente artículo que voy a escribir para mi blog. Y de esta forma puedo empezar ya a trabajar en esos contenidos apuntando por ejemplo las principales ideas que quiero transmitir, que quiero comunicar y que quiero por tanto incluir en esos contenidos. De este modo, cuando llega el momento de grabar vídeos o de escribir un nuevo artículo, yo ya sé qué es lo que quiero decir, ya tengo pensadas cuáles son las ideas que voy a transmitir e incluso en el caso de mi blog ya tengo un esquema previo sobre el que luego iré trabajando para ampliarlo. Los contenidos que quieres compartir, que quieres crear, los tienes que pensar tú en función de las necesidades que tenga tu audiencia. Por eso es importante que escuches cuáles son sus preguntas y que al final generes contenidos para darle respuesta. No se trata únicamente de que le des una respuesta corta en un email o incluso en un comentario en redes sociales, sino que luego lo amplíes porque esa misma duda que tenía esa persona de tu comunidad la podrán tener otras personas. Además, es importante que tengas en cuenta cuáles son los hitos dentro de tu marca y de tu negocio para así generar contenidos que te ayuden a potenciarlos. Si por ejemplo para tu marca es importante el día de la madre o el día de San Valentín o las navidades, pues crea contenidos específicos para esas fechas. Y además, como te decía antes, si vas a lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio que es importante para ti, genera contenidos alrededor de ese tema en las semanas previas al lanzamiento y también en las semanas posteriores, porque esto te ayudará a seguir promocionándolo, a darlo a conocer y conectar con tus clientes, con tu audiencia. Si quieres seguir inspirándote y obteniendo buenas ideas para tu calendario editorial, suscríbete ahora a mi canal de YouTube. Espero que este vídeo te haya resultado útil para planificar tus contenidos y si es así, no te olvides de darme un me gusta y decirme en los comentarios cómo te organizas tú los contenidos que vas a publicar en tu blog y en tus redes sociales. Y además de suscribirte a mi canal de YouTube, te invito a que mires uno de mis últimos vídeos y que me sigas en redes sociales, donde encontrarás contenidos que te ayudarán a liberar tu creatividad y darle a tu marca el impulso que necesita. Visita también mi página web luciagemerecida.es para encontrar contenidos interesantes en mi blog, plantillas y mucho más.